Cada hogar se ha empobrecido en torno a 1.000 euros al año. Este es el problema. El problema es la de la cesta de una compra que, con el mismo dinero, cada vez compra menos productos. Los precios se nos han disparatado absolutamente. Hemos tenido meses de subida y la guerra ha terminado de calentar esta subida de la cesta de la compra. Los precios están subiendo al 9,8%. De hecho, están subiendo bastante más del 9,8% porque este dato dejó de contabilizar el día 21. El día 21 empezó una huelga del transporte que disparó todavía más los precios, problemas de abastecimiento que dispararon más los precios. Así que este 9,8% es probablemente a día de hoy ya más del 10. Y no solo están subiendo los productos volátiles. Lo que se conoce como inflación subyacente, la más estable, se está disparando también. Hay un problema que no veíamos desde 1985. De hecho, si echamos un vistazo y comprimimos y vemos el histórico en España, esto es lo que tenemos. No subían tanto los precios desde la entrada en la comunidad económica europea. No hemos visto esto ni en tiempos de COVID ni en tiempos de Lehman Brothers. La subida es tan espectacular y es tan, tan alta que para poder compararla con algo hay que ir a tiempos de gobiernos de Felipe González. Hay que echar la vista a cuando Ronald Reagan era presidente del gobierno en Estados Unidos. Acababa en aquel momento de hacerse legal el aborto en España. Acabábamos de legalizar el divorcio. Esta es la España que vivíamos. Y esta es la España a la que en materia de precios hemos vuelto 9,8% de su vida. ¿Qué está ocurriéndonos? Vamos a echarle un vistazo a qué está cambiando en nuestras vidas. Porque han pasado dos cosas y dos cosas solo. Se nos ha ido el precio de la luz, un 44% ha subido la luz en un año y se nos ha ido el precio del gas. Un 26% que probablemente a fecha de hoy, insisto, es mucho más. Porque en los últimos días esto ha terminado de dispararse. Cuando sube la luz, sube el gas. Lo siguiente que sube es la alimentación y es efectivamente lo que nos ha ocurrido. El aceite sube un 28%, el pan un 7% casi, el pollo, la leche casi un 9% de su vida, huevos un 6,6%. Pero es que atender la casa se ha vuelto imposible ahora. 52% sube la calefacción del hogar, 13% sube el transporte, casi un 8% suben los cafés. En estos momentos la situación que tenemos es tan complicada y es tan, tan grave que el saldo en el hogar, el saldo de las familias es este. Se pierden 16.700 millones. Este es el cálculo de Funcas. Cuando hablamos de tanto, tantísimo dinero, olvidamos que es por hogar. Échenle un vistazo. Esto es lo que significa, cada hogar se ha empobrecido en torno a 1.000 euros al año, 917. Con el mismo dinero se compra mucha menos cesta de la compra. Y esto está empezando a notarse ya en servicios, por ejemplo, de asistencia social, donde en unos meses empezamos a tener nuevas personas pidiendo ayuda y nuevos perfiles pidiendo ayuda. ¡Gracias!